Hace 500 años se produjo un encuentro que cambió la historia de la humanidad. El capitán Hernán Cortés se reunía con el gran Tlatuán y Moctezuma. A 500 años del encuentro, se sabe que Hernán Cortés y un grupo de españoles fueron recibidos por los habitantes de Tenochtitlan como grandes invitados. Incluso Moctezuma le habría entregado un valioso tesoro al conquistador español como muestra de hospitalidad. Además, el gran Tlatuán y Azteca permitió que los hombres de Hernán Cortés convirtieran un templo en iglesia. Estos y otros pasajes de nuestra historia podrá usted conocer próximamente con el estreno de la serie Hernán, una de las producciones más ambiciosas en la que por primera vez podrá ser testigo de la reconstrucción total de la gran Tenochtitlan, que llegará a las pantallas mexicanas el domingo 24 de noviembre a las 10 de la noche a través de Canal 7 de TV Azteca.